¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí a su canal y hoy nos toca recorrido de prichos. Nos fuimos ustedes y yo a ver qué novedades encontramos y ofertas también de repente en prichos. Y vamos a ver qué colecciones nos tiene también, chicos. Esperemos que ya haya llegado la colección de Halloween, pero yo creo que ya que la vez pasada me dijeron que estaban a punto de traerla porque pues estaban sacando lo del 15 de septiembre, chicos. Les recuerdo que este pricho se encuentra adentro de Walmart de Avenida Domingo 10. Y ahora sí, chicos, vean, llegó la colección de Día de Muertos y de Halloween. Vean todas estas cosas bien lindas. Estas son diademas si nos queremos nada más disfrazar o poner algún detallito nada más así como que significativo, chicos. Y o también nos pueden servir para disfraces, para disfraces para niños también. Hay muchísimas máscaras. Lo que sí noté es que este año Prichos nos trajo muchísimas cosas, muchísimos accesorios, sobre todo accesorios, chicos, para disfrazarnos. Qué bonitos. Estos gatitos que nunca nos pueden faltar de esta textura brillosa, bien bonita. Ya saben que estos, siempre estos adornos nos los trae Prichos cada año. Y al parecer creo que son los mismos colores, según yo recuerdo. Vean qué bonito. Ahí hay otro conejito en la parte de abajo que se ve como más tierno. Se ve súper bonito. La araña también. El fantasma se ve bien lindo. Y una tumba. Creo que esta no nos las había traído. También, chicos, llegó la colección de Jack. Está súper bonita. Ya saben que cada año nos trae un modelo diferente o de diseño de aquí, de Jack, sobre todo para esta época. Pero esta época me encantaron. Hay cosas súper bonitas. Miren el trastecito de abajo como para poner botanas. Y es una telaraña. Me encantó. También, chicos, les recuerdo que aquí en Prichos todo cuesta 20 pesos. Entonces, pues, es una manera bastante económica de adornar nuestra casa para esta temporada de Día de Muertos y Halloween. Vean estos vasos. Están bien bonitos. He escuchado que a algunas personas se les han rayado, se les caen los dibujitos. La verdad es que yo no he corrido con mala suerte y siempre me han salido bastante, bastante bien. También nos trajo decoraciones y disfraces para mascotas. Ese gorrito, recuerdan que la pequeña ya se lo había comprado en morado. Y la verdad es que sí le gustó bastante. Yo creo que este año le compraré el de brujita color naranja. O si no, lo voy a modificar un poquito para que sea como una calabacita. Vean estos lentes. Les digo que nos trajo muchísimos accesorios, maquillaje. Y también lo que me gustó es que nos trajo muchísimos artículos que brillan en la oscuridad. Ahorita les voy a mostrar algunos. Estas arañas, miren, brillan en la oscuridad y se ven súper lindas. También estas que son como cucarachas. Y estas que son como serpientes, lombrices, brillan en la oscuridad. Se me hizo algo súper, súper bonito. Y también los trajo pues las normales, las de color oscuro, chicos. Y pero vean qué lindos artículos. Me encantaron. Y estas calabacitas, calabacitas, chicos. Calabaritas, calabaritas. Ay, chicos, se me ha enredado la lengua. Disculpenme. Estos pequeños cráneos como para dar recuerditos. O los calderos como pequeños dulces a los niños. Están súper bonitos. Me encantaron. Y en la parte de adentro de prichos. Ah, porque lo que les estaba enseñando anteriormente estaba fuera. Entonces adentro estaban comenzando a poner todos estos artículos que son de plástico, que nos ayudan a dar botanas y cosas así. Y están llegando sobre todo de decoración de día de muertos. Vean qué bonitas están los colores. Ya saben, los colores típicos. Están bien, bien bonitas. Me encantaron. Y las calabazas que no nos pueden faltar de brillitos. Ya saben, bien coloridos. Estas máscaras como de gato. Yo digo que son de gato o son de conejo. ¿Ustedes qué dicen que son? Están bien lindas. Y los portarretratos, chicos, están bien bonitos. Este color oscuro me encantó. Vean, para nuestro altar está bien, bien lindo. Me fascinó, en verdad. Se ven súper lindos, súper coloridos. Es lo que me gusta. Que todo lo que nos trae para el Día de Muertos se apega muchísimo a lo que nosotros ponemos a los altares. Y están súper lindos, muy coloridos, muy tiernos en algunas ocasiones. Y se ven bien lindos. Pero bueno, chicos, cambiando un poquito de área, de sección de aquí de prichos, aún hay cosas de plástico que es para lo de regreso a clases. Y también de cerámica están estos vasos que son nuevos. Y estos me encantaron. Llegó a la colección, no sé si es sirena o no sé por qué, pero casi todo está en color tornasol. O son tornasol, más bien dicho. Esta cosita, me encantó este frasco. Se me hizo como un ajo, como para guardar ajos. No sé por qué, sino por la forma. Yo creo que se me pareció. Se ve súper bonito. Vean, todavía hay un poco de la colección de otoño. Los frascos de abajo, que no tienen tapa, simplemente tienen esta cosita de alrededor de metal. Que en verdad, no sé como para qué pueda ser útil. Yo lo ocuparía como para brochas a lo mejor. O como florero podría servir. Y vean, eso es lo que les digo. Llegó a la colección como tornasol y se ven súper bonitos. Pero esto sí, sinceramente, no sé cuánto este tornasol le quede en el vaso cuando uno lo va lavando. No sé cuánto tiempo dure. Si no, pues simplemente nos van a quedar transparentes, chicos. Vean, todavía hay muchísimo para aromatizar la casa, que son velas. Y la verdad es que a mí no me gustan del todo. Yo sé que son económicas y pues no podemos esperar muchísimo, ¿verdad? Pero no huelen tanto, no aromatizan tanto. Se les ve el olor muy fuerte. Y también, chicos, estaba llegando a la colección de Barbie. Hay cosas súper lindas, pero en verdad bien lindas. Este vaso transparente se me hizo algo súper bonito de Barbie. Y también había de Baby Yoda. Habían cosas bien lindas para el regreso a clases. No sé por qué la vez pasada no la sacaron, pero apenas están llegando estos termos y se me hicieron divinos. En verdad, súper divinos. Vean estos llaveros. Últimamente Pritches nos ha consentido mucho con este tipo de llaveros suavecito, como de peluche. Bien bonitos. Y ahora nos trajo estos pececitos para el estrés que se apachurran. Y todo esto estaba en la sección de niños, como pueden ver en la área de juguetes. A veces veo que este Pritches no trae muchos juguetes. Y de repente sí, yo no sé por qué. No sé si en todos los Pritches sea así. Pero de repente sí lo veo muy, muy surtido. Y de repente, pues no, chicos. Y sí nos traen bastantes juguetes súper bonitos. Y sobre todo didácticos, chicos. Y eso es lo que me gusta porque podemos, pues, jugar con los niños. O los niños les sirve más para la coordinación y cosas así. Miren, aquí también estaba otro poquito de lo de cristalería. Estos vasos son más chiquitos y vuelven a estar de este material tornasol. Estas manzanitas que ya se las había enseñado en el recorrido anterior. Si no lo han visto, chicos, se los dejo en una etiquetita en la parte de aquí arriba. O también en la cajita de información, chicos. Para que lo vayan a ver. Y ahí ya se los había mostrado y pues aún no se termina. Estos frascos de pociones me gustaron. Me iba a traer uno para el jabón líquido para la mano. Pero, ¿qué creen, chicos? Estaban muy rayados. Y lo que no me gustó es que la parte donde dice poción, pues, es una etiqueta de papel. Y con las lavadas y sobre todo con la humedad del baño, pues, iban a hacer feas. Y ahí se estaban despegando, chicos. La verdad es que se ven muy lindas. Pero, pues, les digo, había la mayoría estaban muy, muy rayadas. Y, pues, no. Y no nos podía faltar la sección de mascotas. Vean esto. Es de la sección de la colección, perdón, chicos, de Halloween. Está bien bonita. Y esta es de verano. Están bien bonitas. Me encantaron. Y por 20 pesos creo que vale bastante, bastante la pena todos estos artículos para las mascotas. Porque, pues, ya saben, nos van a terminar deshaciendo. Pero los divierten muchísimo. Yo se los recomiendo. Ya saben que, pues, yo solamente he comprado para gatitos. Pero la verdad es que le encantan. Esos ratoncitos, ay, no. Les fascina. Mi pequeña los deshace o hasta que les arranca la cola. En verdad, están bien, bien buenos estos artículos. Este, salen bastante bien para las mascotas. Y son económicos. Entonces, les podemos ir cambiando seguido sus juguetitos. En el área de papelería no había muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas regadas, eso sí, de colecciones pasadas. Y, este, por ejemplo, aquí está toda la de pavo real. Y hay muchísimas más colecciones ahí. Poquito de esto, poquito del otro. Creo que no se terminó todo esto para el regreso a clases. Y de las colecciones también, las que no tuvieron tanto éxito, aún están aquí. Y la verdad es que no han resurtido para nada. Miren, todavía está esta colección de Paradise. Y, este, y les digo, todavía no, no resurten tanto, al menos estos pasillos. Y en esta colección recuerden que también había accesorios para mascotas, cepillos para acicalarlos, cositas para jugar también con los gatitos. Pero no, la verdad es que yo creo que como salió a par con lo de regreso a clases, no tuvo tanto éxito. Bueno, al menos ese es mi parecer. Hay bastantes cortadores. Ahora vinieron en estos colores pasteles. Siempre son los mismos diseños. Al menos yo he notado que en este pricho siempre nos traen los mismos diseños. Nada más van variando los colores. Pero lo nuevo que encontré fueron estas tapas de silicón. No las había traído o al menos no me había tocado verlas. Y se me hacen bastante bonitas. Trae el agujerito para el popote o para tomarlo así directamente como café calientito. Pero el problema es que cómo tapa uno el agujerito donde está para el popote. Entonces, ese es un problema. Vean este escurridor de jabón, tanto para el baño como para la cocina. Y simplemente venía en color rosa y en color gris con humo. Están bien bonitos y por $20 pesos creo que vale bastante la pena. Este también es un escurridor, pero este es de esponja. Entonces, pero pues nos sirve para lo mismo. Para jabón o para esponja o para lo que ustedes puedan utilizarlo. También serviría como portabrochas o portapaletas también. Ahora nos trajo muchísimas toallas. Les digo, chicos, yo pensando, o sea, estoy viendo artículos de baño y pensando en una toalla. No son toallas, chicos, son cortinas de baño. Y nos trajo de muchísimos diseños y colores lisos. Había grises, había rojas, había blancas y había una verde por ahí, la vi. En verdad, súper bonitas. No sé qué tan bien salgan, pero pues yo creo que de apuros sí nos saca, chicos. También nos trajo este tapetito para dentro de la bañera. Y se me hizo bonito, un color bonito azul. Y esta colección copal que creo que ya llegó y se quedó porque nos han traído muchísimas, muchísimas temporadas. Distintas cosas, pero de esta misma colección. Estos cubrebocas son desechables de emergencia. Estos son infantiles y pues cuestan 20 pesos y traen dos, al parecer traen dos. No recuerdo bien, pero creo que sí eran dos, chicos. Vean esta colección de dinosaurios para los niños. Están bien, bien lindas. Aquí también está la de dinosaurios, pero esa es para poner agua calientita como para los dolores. Están bien bonitas. Les digo que ahora trajo para los niños esta colección. Bueno, esta es una sección como, pues para niños y para adultos, ya que está todo este... Miren este pastillero de dinosaurios. Está todo lo de higiene personal, pero ahora la decoraron con dinosaurios, chicos. Vean este estropajito. Está bien bonito. A mí se me hizo como para los niños. Bueno, también es para adultos, pero se me hizo súper tierno. Estas bolsitas que estaban en la área de regalos, pero yo digo que nos sirven muchísimo, sobre todo para los cubrebocas. Sigue todavía el kit por 20 pesos. Trae toallitas desinfectantes y un cubrebocas. Y me sorprendió ver por 20 pesos estas toallitas. Son de risitos de oro. Generalmente esta marca no la tienen aquí, pero al parecer ya la van a meter. Trae 80 toallitas por 20 pesos. Se me hizo bastante bien y económica. Y volvemos a ver todos estos artículos que son de higiene personal. Y les digo, yo nunca los he utilizado. Nada más que me sorprendió porque esta agua de rosa se ve con mucho colorante, ¿no creen? Antes la habíamos visto con un color más bajito y ahora siento que... No sé, no sé por qué se ve de este color. Se ve un rosa como fosforescente, en verdad. Y estos parches para las ojeras no me había tocado verlos, chicos. Esto es todo por el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Ya vieron que llegó la colección de Barbie y llegó la colección de Día de Muertos y Halloween. Hay muchísimas, muchísimas cosas. Aún nos da tiempo de comprar muchísimas cosas para decorar. De otoño hay una que otra cosita perdida, pero pues ya lo sacaron. Y de Barbie, en verdad, hay muchas cosas. Me encantaron. Trajeron diseños muy, muy lindos. Y lo que me sorprendió también es que de la colección de Halloween trajeron artículos para mascotas. Y se ven súper tiernos, chicos. Es que esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, me regalen un like. Se suscriban al canal. Y no se les vaya a olvidar activar la campanita, chicos. Porque ya saben que a veces YouTube no nos avisa. Pero les recuerdo que tienen video nuevo todos los sábados a las 3 de la tarde para que no se lo vayan a perder. Es que, chicos, nos vemos en un próximo video. Bye.